¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el día de hoy? Yo estoy la verdad que re bien. Ahora en un rato... ¿Por qué estoy tan blanca? Ahí está. Ahora en un rato me estoy yendo al centro porque tengo que ir a comprar unas cosas al Pound Store porque nos quedamos sin detergente y sin... O sea, son cosas para la casa muy básicas que las puedo comprar por la página de Super, pero aunque no lo crean sale más barato ir al Pound Store, así que... Nada, y de paso es una salida para mí para ir al centro. ¿Qué estuvimos haciendo? Nada, estuvimos yendo al gimnasio. Estoy a full con el gimnasio, no lo puedo creer. Estoy muy orgullosa. Igual hoy es el día que no voy al gimnasio, lo cual es un placer. Es como que... A veces me da muchísima fia que ir al gimnasio. Estuve subiendo un montón de videos, subí el que como en un día y subí... ¿Qué más subí? Al Hall de China. Y nada, estoy viendo qué voy a grabar para el próximo video. El próximo video va a ser el sorteo, ya lo filmé, ya se va a subir el domingo, así que si quieren participar del sorteo vuelvan el domingo a mi canal. Estar sorteando cosas re lindas, en mi opinión, por lo menos para mí. O sea, son cosas que a mí me gustaría ganar, así que creo que tal vez ustedes también. ¿Qué más? ¿Qué más tengo para contarles? Nada, hoy me tengo que poner a cocinar también el pool pork. Estuvimos... Ya planeamos nuestras vacaciones para Pascua, chicos. Ya tenemos a dónde nos vamos a ir. Ya hasta compramos los pasajes para Pascua. Y no les voy a decir hasta que nos vayamos de viaje. Porque soy una hija de puta. Básicamente, pero sí, ya compramos. Vamos a estar yendo a dos destinos que están muy cerquita. Y vamos a ir a un lugar de playa, pero al final no vamos a ir a un lugar de playa porque todavía hace frío para cuando es Pascua. Vamos a ir más adelante, así que vamos a ir a dos ciudades que nunca fuimos. Y... Nada, estoy muy contenta. Estoy muy emocionada porque me dijeron que este lugar es divino. O por lo menos uno de los dos lugares, tengo gente que fue y me dijeron que tipo es divino. Y ya compramos todo. Ya sacamos los pasajes de avión. Y después de un lugar al otro vamos a ir en tren, así que ya sacamos los pasajes de tren. Y sí, falta sacar el hotel nada más. Pero bueno, lo más importante que son los pasajes ya está. Con un montón de tiempo de anticipación para que no salga más barato. Quería ver si me llegó alguna carta a todo esto. Porque antes escuché al señor cartero. Pero no, no llegó nada. Qué triste. Vine acá, aunque me está matando el sol, pero no me... O sea, la verdad que no me molesta porque hace mucho que no veía el sol. Triste, chicos, que todos en mi Instagram están en la playa. Y están en Uruguay. Y están pasando la bomba. O están en Mar del Plata. Y ahí en Pinamar. Y yo acá de frío. Si están cada dos de frío, yo seguramente voy a estar en la playa. Así que me vengaré de esa manera. No sé si alguna vez les conté. Porque ustedes me estuvieron diciendo. ¿Por qué no te vas a Roma? ¿Por qué no te vas a París? ¿Por qué no te vas a Amsterdam? ¿Por qué no te vas a...? No sé. Creo que una persona me dijo Barcelona también. La realidad es que ya conocemos todos esos lugares. Es que yo en serio. A veces lo pienso que tengo 25 años y no puedo creer todo lo que viajé. Pero con Sebas, al año de conocernos, fuimos... Ay, de paso les doy como una pista para dónde vamos a ir. Porque les voy a decir a todos los lugares donde fuimos. Y obviamente donde vamos a ir es un lugar nuevo. Así que ya pueden saber a todos los lugares donde no vamos a ir. O sea, vamos a volver, pero no para este viaje. Cuando cumplimos creo que un año y algo. Vamos los dos un mes y nos fuimos los dos a recorrer Europa. Y fuimos a Madrid, Barcelona, fuimos a París, fuimos a Roma, a Venecia, fuimos a Florencia, fuimos a Bélgica, fuimos a Amsterdam y fuimos a Londres. Y obviamente nos quedaron un montón de lugares por conocer. Porque Europa es enorme, es enorme. Y creo que no me estoy olvidando nada. De los lugares que más me gustó fueron París. Me encantó. Yo ya le dije a Sebas que tenemos que ir este año. Amsterdam. Me encantó. Este año ya sabemos que vamos a ir. Tengo a mi hermano viviendo en Amsterdam. Así que hablo todos los días y todos los días de cuándo venís. ¿Cuándo venís? ¿Cuándo venís? Lo que me encantó mal fue Italia. Italia es como que tiene un lugar tan particular. Yo en Italia estaba como quería estar porque me encantan los carbohidratos. Así que no me puedo quejar. Qué lindo que es Florencia. Venecia más o menos. No me gustó mucho Venecia. Florencia, pero quedé enamoradísima de Florencia y de Roma. Ir a la Fontana de Vitrevi. Chicos, si van a Roma y van al Coliseo es como... Es algo que yo le dije a Sebas que volvemos a Roma y quiero volver al Coliseo porque es tan imponente. Que es como... Yo no puedo creer lo que construyeron los romanos. Queremos volver. Chicos, me voy a correr de acá porque les juro me estoy calcinando. Queremos volver. Tenemos muchas ganas de volver a Italia. Yo lo que quiero es para otro viaje alquilar un auto en Italia. Y recorrer toda Italia en auto. Ir a la Toscana. Ir tipo a... No sé. Tengo muchísimas ganas. Tenemos muchísimas ganas de ir a Japón. Pero a Japón no podemos ir a este viaje. Fue una alternativa. Queríamos ir a Japón. Pero a Japón tenés ya un día de viaje. O creo que más de un día de viaje. Y necesitas más tiempo. Nosotros necesitamos más tiempo para ir a Japón. Porque tenemos dos o tres días perdidos de viaje. Y entre el cambio horario y todo eso es como demasiado. Entonces lo vamos a dejar para más adelante. Pero Japón queremos ir desde... No sé. Hace un montón que queremos ir a Japón. Y eventualmente vamos a ir a Japón. Y me voy a dejar de hablar. Prometo que no tomé café esta mañana. Así que no entiendo por qué estoy hablando tanto. Y me voy a cambiar todo y prepararme para irme al centro. Acabo de terminar de almorzar. Recién me puse a leer los comentarios de qué como en un día. Chicos, me estresan. A veces les juro que a veces hay personas que me estresan. Lo que genera frustración es la gente que dice... Caro, ¿para qué vas al gimnasio si después vas a comer chocolate? Gimnasio no se inventó para la gente que quiera de lazar y ser flaca. Hay que ir al gimnasio porque el cuerpo necesita tener actividad física. Está comprobado que la actividad física te baja los niveles de estrés. Te baja la ansiedad. Le hace bien al corazón. Le hace bien a la circulación. Le hace bien a los músculos. Los días sentada acá en la computadora es como yo, por ejemplo, que me la paso editando y filmando videos. Y estoy todo el día sentada en la computadora. Los músculos no están haciendo nada durante el día. Y es como que le hace bien a la cabeza también ir al gimnasio. No es solo para adelgazar. ¿De dónde sacaron eso? ¿Para qué como así si voy al gimnasio? Chicos, no estoy haciendo dieta. El gimnasio no es para adelgazar. No es que si voy al gimnasio tengo que comer verdurita y pollito. Y no puedo comer chocolate. Y ni siquiera pasa de voy al gimnasio, quemé tantas calorías, puedo comer chocolate. No, no me fijo en eso. La verdad que en este momento de mi vida no me fijo en eso. Pero voy al gimnasio por otras razones. Para bajar los niveles de estrés y para, la verdad, salir un poco. Y conozco gente y le hace bien a la cabeza. Tipo, te libera endorfinas. O no sé qué te libera cuando estás haciendo ejercicio. Que yo odio hacer ejercicio. Pero es verdad, cuando terminás de hacer tu rutina y estás volviendo a tu casa, te sentís bien. Algo liberó el cuerpo que te da satisfacción de lo que hiciste. Lo que pasa a mí, tal vez estoy loca, ¿viste? Yo no lo sé ya a esta altura. Pero quiero que sepan porque siento que hay como... En serio, en los comentarios eso de ¿para qué vas al gimnasio si después comes mal? Y no pasa por ahí. O sea, sí, tendría que comer un poco mejor. Pero el gimnasio no tiene nada que ver con comer bien. O sea, no es que estoy tratando de tener una vida saludable. Quiero tratar de ser lo más saludable posible. Pero no es que estoy tratando de adelgazar. Ni nada por el estilo. Estamos afuera en la calle. Ya estamos yendo al centro. Les comento que hace muchísimo más frío del que pensé que iba a ser. Gracias a Dios que me abrigué. Es como que hoy estaba re lindo el día. Ahora no está tan lindo el día. Por lo que ven. Pero no hacía tanto frío. Y ahora hace muchísimo frío. Y hay viento. Y todo más. Y viendo acá las casas. Tienen como mucho jardín en la parte de adelante. Es lo que hablábamos con Sebas. Como que tienen mucho espacio desperdiciado. No sé si ven ahí. ¿Ven toda la entrada que tienen? Que no es un estacionamiento ni nada. Es como... No sé. Y para mí es un desperdicio. Pero bueno. Es como que... O tal vez acá la propiedad es muy barata. O sea, el terreno sea muy barato. Porque no sé quién sea el lujo de tener todo eso. Así. Sin construir. Pero bueno. Queda lindo. Queda lindo porque todos tienen como un mini jardincito. Con plantitas y cosas así. Así que está bueno. En el centro. Porque hace bastante frío. Como para tener la cámara afuera. Me estoy congelando las manos. Y más que yo. Tengo los guantes abiertos. Lo cual no ayuda. Nunca paso por acá. Y ya que estoy se los quería mostrar. Esto es un restaurante. Que se supone que es un teatro antiguo. Que lo hicieron un restaurante. Y con Sebas nunca vinimos. Pero se llama Deda Fodil. Dicen que está muy bueno. Vos buscás tipo restaurantes en Charltonham. En TripAdvisor te aparece. Y al parecer tiene muy buenas reviews. Y está muy lindo ambientado. Porque es como un teatro viejo. Así que. Tal vez vengamos algún día. Y lo filme. Pero. Hace mucho frío. Voy a volver a guardar la cámara. Antes que me olvide. Porque esto hace un montón. Que lo quiero decir. Me vengo olvidando. Le quiero mandar un beso enorme. A todos mis hermanitos. Que me están viendo. Hola Andrew. Me estás viendo. Andrew está obsesionado con el video de las Oreos. Entro todos los días a ver el video de las Oreos. Y me dijo. Cuando venga a visitarme. Vamos a grabar el video de las Oreos juntos. Y que no te preocupes Andrew. Te estoy guardando todas las Oreos. De menta, frutilla y todo eso. Así que no te preocupes. Te mando un beso enorme. A Fran, a Lu, a Tommy. Tommy no. Tommy está en otra. Tommy está en la adolescencia. Está siempre con sus auriculares. Por lo que me cuentan. Apartado del mundo. Un beso enorme. Los extraño un montón a todos. Y ya vamos a ver cuando nos vemos. Pero es un amor que miren mis videos. Gracias pa por ponerle mis videos. Así no se olvidan que tienen una hermana. Y sí. Estoy contenta. Y estoy en la plaza ahora. Estoy diciendo que voy a guardar la cámara. Y la vuelvo a sacar. Es como que más fuerte que yo esto. Pero. Sí. Los extraño un montón a mis hermanitos. Me da mucha lástima que están creciendo. Y me estoy perdiendo eso. Creo que es una de las cosas que más me trababa de venirme a vivir afuera. O sea. A perderme su crecimiento. Y ser parte de sus vidas básicamente. No van a olvidar que tienen una hermana. Pero acá estoy. Venganme a visitar. Tienen el celular de hijo de la mamá. Así que me tiene y me llama por WhatsApp todo el tiempo. Y me mandan mensajes. Y me ponen te extraño. Te amo. Y yo tipo también. Así que dentro de todo no es tan normal. Ya que estamos con esto del rincón de los saludos. Abuela. Si estás viendo el video. Te mando un beso. Abuela Pichu. Abuela María. Que también sé que lo ves. Te mando un beso. Abuela Antonio. Están todas mis familias. Tipo viendo nuestras vidas por internet. Pero a todas mis familias. Les mando un beso enorme a mis abuelos. A Rubén. A Belu. A mis perros. Y a la familia de Sebas también. Que yo sé. Tipo la mamá Graciela. Que sé que ven los videos. Caro no. Caro que es la hermana. Debe estar con la facultad y trabajando a full. Normal. Lo que hace la gente normal. Pero bueno. Les mando un beso enorme. Vamos al Pound Store. Poundland. O lo que sea. El universo de todo por un pound. Esto es lo mejor del mundo. Ni siquiera sé que tengo que comprar. Pero no importa. Pasta de dientes. Necesito comprar. Miren lo que pusieron. Una sección toda del día de San Valentín. Me acabo de morir. Por favor. Miren todo esto. Es un amor. Llegué a casa chicos del frío que tengo afuera. Ay miren. Se me enredó el pelo con el choker. Ahí está. No saben el frío que hace el día de hoy. Me voy a hacer un café ahora dentro de un rato. Que está mucho frío. Y compré en el Pound Store. Cosas que no son muy entretenidas. ¿Qué hice yo con la lista? Pues yo tenía una lista de cosas que tenía que comprar. Y por alguna razón no me la llevé. O no la encontré. O no sé dónde está. Pero compré acá un adaptador. Porque necesitaba adaptadores. Porque tenemos dos adaptadores y así no se puede vivir. Es como que a veces quiero conectar más cosas y no se puede. Después compré bolsas para la basura. Detergente. Para lavar los platos. Y colgante. Colgante triple acción. No. Es Max White. No es colgante triple acción esto. ¿Qué hice con la lista? ¿Qué hice con la lista? ¿Para qué hago las listas y después me las olvido? Jodeme que está ahí arriba. ¿Es esto? Yo soy más boba. A ver si me olvidé algo. Detergente. Sí. Jabón. Me olvidé el jabón. Pasta de dientes. Sí. Bolsas de basura y una zapatilla. Bueno, está bien. Zapatillas no había así comprado. Bueno, no está tan mal. Estoy orgullosa de mi memoria. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Ya puedo borrar de acá bolsas del súper. ¿Y qué más? Detergente y pasta de dientes. ¿Puedo borrar cosas? Bueno, me tengo que poner a cocinar el pool pork. Es un problema porque Sebas siempre cocina el pool pork. Y esta vez me dijo, tenés que cocinarlo vos. Ay, qué trece. Porque si llega a salir mal hay que comerlo. Y es enorme. Pesa como dos kilos, ¿entienden? Y no es divertido comer dos kilos de algo que no está rico. Entonces, bueno. Con suerte sale bien. Sebas usa un video de YouTube. Que si quieren se los voy a linkear abajo. Porque todos me dicen. Decirnos la receta del pool pork. Y la verdad que Sebas está guiando con el mismo video de YouTube siempre. Así que se los voy a linkear abajo. Otro que quería decirles es. Cuando yo a veces digo que voy a linkear algo. Fíjense. O sea, en este caso no. Porque no es de mi canal. Entonces se los voy a dejar abajo. Pero, por ejemplo, cuando digo en un video que voy a linkear algo. Fíjense que no sé en qué esquina. Creo que es en la esquina derecha. Hay una I. Si apretan en ese I. Les aparecen las I cards. Creo que se llama. Son como unas cartitas o algo así. Y están los videos ahí de costado. Pero nada. Porque es más fácil. Pero no todo el mundo sabe eso. Tengo que buscar el video de YouTube también. No sé qué video usas. Así que voy a buscar ese video de YouTube. Y me voy a cocinar el pool pork. Tengo nuestro famoso pool pork. Por lo que vi. Le tengo que cortar esto. Creo. Les juro Dios me ayude. Porque si no. Vamos a cortar una. Ahí están. Al parecer hay que tirarle mucha sal. Para que se forme la costra esta. Y hay que tirarle sal de los costados. Yo les juro que no entiendo. Para mí esto es muy fatal. Un chef profesional. Pero ¿qué estoy haciendo? Por gilipollas. Yo no sé qué estoy haciendo, chicos. Tal vez esto sea un alto fracaso. O tal vez me consagre como la mejor chef del mundo. Me voy a lavar la mano. Vamos a pegarle un poquito. Estarlo en el horno. Por una hora. A fuego. Muy pero muy fuerte. Y después cuatro horas a fuego. Ah, me estoy olvidando. Llevo un vaso de agua esto. Un vaso de agua. Miren quién está en la ventana. Vení. Vení que te abro. Generalmente yo vengo para acá. Y viene. Él viene directamente. Miren. Ahí viene. ¿Está abierto esto? No. Hay que abrirlo. Ay, miren. Quiero entrar y no puedo. Es que no puedo. Hola. Es que no tengo comida hoy. Te lo juro por mi vida. Que no tengo nada. Tengo que ir a cerrar las puertas de arriba. Porque si no, él va a querer. Ayer no saben lo que pasó. Me olvidé de contarles. Ayer entró el gato. Tipo Rafiti. Lo dejamos entrar al gato. Porque ya nos está viniendo a buscar. Tipo, nos viene a visitar todas las noches. Y nos estábamos yendo a dormir. Era como la una y media de la mañana. Y Sebas me dice. Che, ¿y el gato? Yo le digo. No sé. ¿Vos lo sacaste? Y me dice. No, yo no lo saqué. Está jugando con la tirita de la cámara. La cuestión es que no sabíamos dónde estaba el gato. Y ninguno de los dos había sacado el gato. Por ende, el gato estaba dentro de la casa todavía. ¿Sabes dónde estaba? Se había metido dentro del placar. Se había metido dentro del placar el gato. Y nosotros nos estábamos yendo a dormir. Y estábamos en el cuarto. Y ni enterados que estaba el gato ahí. O sea. Y qué suerte que Sebas se acordó. Porque si no. Olvídense. Iramos a dormir con el gato. Y nos íbamos a levantar como. No sé. A las dos de la mañana. Cuando el gato decida salir. Me re gusta este gato igual. Porque es bonito. Y no saca pelo. Y es un amor. Hola Rafi. Sos como muy bonito. Es como un perrito. Y antes no se subía. Pero era tipo. Por ejemplo. Estoy sentada en una silla. Y le hago así. Y se subió arriba. No. Porque ya entraste en confianza. No entrabas en confianza. Ahora sí ya entraste. Porque te amos de comer. Forro. Una vez les mostré. Estas son las cajas de reciclaje. Que nos dan. Tenemos de cartón. Tres cajas de estas. Para poner. Hoy se las llevaron. Así que las estoy rellenando de nuevo. Y quiero ver. Si puedo ya sacar todo el cartón. Que tenemos en casa. Sería una emoción terrible. Esta ya la super llené. Ya no entra más nada. Al contrario. Creo que si le sigo poniendo cosas. Nada. Es como que no les gusta. No sé. No se llevan la caja. Son como restrictos acá. Este es el cartón que queda. Que quiero ver si lo puedo meter. Yo creo que esto entra en una caja. Y después esto. Podría desarmarlo. Y meterlo en otra. Y creo que ya estamos. Se va todo el cartón. No lo puedo creer. Cuánta emoción. Me muero. Si en serio se va todo el cartón. Esta caja de cartón. Si. Me queda una más por llenar. Y estamos medio en el horno. Porque si saqué todo el cartón. Saqué todo el cartón. Pero todavía me queda una caja. Y miren quién llegó. Llegó Sebas. Me asustó por un momento. Ya saqué una caja. ¿Estás orgulloso de mí? Sí, pues sí. Se nos salió con la otra caja. Cuando dije que había dos cajas sola. No, porque lo entré. Saqué todo el cartón del otro cuarto. Ah, vos. Me falta romper la caja de la cafetera. Y del microondas. Pero quiero esperar un poco más. Para ver que funcione todo bien. Ah. Por las dudas. Porque si lo tenemos que volver. Viste. Si tiré las cajas. Estamos en un problema. Y nada. Sebas me jode. Que soy muy buena cartonera. Porque corto todo el cartón. Piensen que rompo todas las cajas con cáter. O sea. Me tomo mucho trabajo. Sí quedó el full pork. Sebas, está la comida. Ya lo saqué. Y ahí quedó la costrita. Que tiene miel. Ay, qué rico. Y esto estuvo cocinándose durante 6 horas. 6 horas. Pero está re bien. Ay, se me hace agua en la boca. Me voy a ir a comer. Link de la receta que estuvimos haciendo. Que Sebas me la pasó. Se llama Christmas full pork. Una cosa así. Así que se las dejo abajo. Por si lo quieren hacer. Estamos haciendo exactamente esa receta. Hoy lo dejamos un ratito más. Porque nos olvidamos. Pero es esa receta. Sebas le está entrando al chocolate. Yo la verdad que es como que no me da para el chocolate. Pero abrimos esto. Que hay en la caja que nos compró mi familia para Navidad. Y son un montón de barritas. Y tienen distintos sabores. Todos tienen café creo. Creo que ese era el gozo. Que era cappuccino, tiramisú, espresso y amaretto. Y está comiendo amaretto. Y le dije que parece una barra Kindle. Él me dice que no. Pero para mí parece una barrita Kindle. Solo que tal vez sea más rico que una barrita Kindle. La cena fue un éxito. La verdad que es re bien. Todo re rico. Y ahora estoy hablando con los chicos de YouTube. Quiero un grupo de WhatsApp. Y me quedé. Perdón, me quedé estirada. Porque estoy leyendo todos los mensajes. Ahora me voy a ir a sacar el maquillaje. Y después creo que me voy a tirar a ver una película. Ah, no. Nada. Que vean. Son las 11 y 37 de la noche. Qué película ni película. No. Olvídense. Hoy no hay película. Así que creo que voy a terminar de hacer todo. Esperar por el día de hoy. Porque ya se está haciendo tarde. Así que. Saben que. Gracias por ver el vlog. Mañana voy a estar vloggeando. Voy a ver si puedo subir esto mañana. Directamente. Así ya lo edito y lo subo. Hoy es. Porque yo me estoy olvidando de decir qué día hoy. En realidad nunca digo qué día es. Pero. Hoy es. Hoy es jueves. Miércoles. Hoy es miércoles. Mañana es jueves. Así que voy a ver si lo puedo subir mañana. Y. Sí. Eso. Les mando un beso enorme chicos. Y los veo en el próximo video. Gracias por ver los videos. Son unos genios. Yo siento que acá. La familia de los videos de vlogs. Es mi familia posta. La que me sigue a todos lados. Así que les mando un beso chicos. Los quiero un montón. Y los veo en el próximo vlog. Mua.